Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al Esteban y al Dr. Carlos Hinojosa. Gracias por la invitación. Por ahí creo que hay un neurocirujano y creo que somos pocos cirujanos los que estamos. Entonces posiblemente les traté de hacer una introducción en la cual con términos sencillos se pudiera entender cuáles son las cosas que nosotros hacemos. Es interesante porque la cirugía vascular es una de las especialidades más jóvenes que hay en parte de las especialidades quirúrgicas. Su tiempo de evolución es de 70 años, o sea, la mitad más o menos de lo que lleva la impresión 3D. Y pues eso también llama la atención porque la cirugía vascular ha tenido un avance impresionante en estos últimos años, en los cuales el desarrollo de injertos ha sido parte importante para desarrollar esta especialidad. Entonces, bueno, ¿a qué nos dedicamos en la ingiología y la cirugía vascular? Pues somos una especialidad médico-quirúrgica. O sea, no nada más operamos a los pacientes que tienen enfermedades vasculares, sino también les damos tratamiento médico. Y nos dedicamos a prevenir y a diagnosticar las enfermedades que afectan tanto a la circulación venosa como a la circulación arterial. Y en el entendido de la circulación arterial tiene un sistema de presión distinto al de la circulación venosa. Y este proviene de su impulso, del impulso cardíaco y este del retorno que se tiene hacia las cavidades derechas del corazón. Además, nosotros nos dedicamos igualmente al tratamiento, ya sea con medicamentos o ejercicios, y a la cirugía. Dentro de las opciones quirúrgicas que se pueden tener en estos casos, tenemos cirugía abierta, que es cirugía convencional, y la cirugía endovascular, que es a través de mínima invasión. Y básicamente a lo que nos dedicamos es a liberar las obstrucciones que podría haber tanto en el sistema venoso como en el sistema arterial. En términos más sencillos, básicamente es como un sistema de tubería, en el cual nosotros podemos sustituir la parte que está obstruida por un injerto, que puede ser un injerto vascular, ya les voy a explicar los diferentes tipos de injertos vasculares que utilizamos, para restablecer el flujo a través del sistema ya sea arterial como venoso. Les pongo algunos ejemplos de las patologías que tratamos. Por ejemplo, en las arterias, una de las patologías más frecuentes que tratamos es el aneurisma de la aorta abdominal. Esto es una dilatación de esta tubería, que es la más importante que tenemos en el cuerpo, que es la aorta, y lo que hace es proteger, en este caso no es la obstrucción, en este caso es la ruptura. Y para evitar un sangrado que es exsanguinante, lo que nosotros hacemos es colocar una prótesis que sustituya el flujo que incrementa el diámetro de la aorta y la hace susceptible de ruptura. Por otro lado, por ejemplo, en los procedimientos venosos, en este caso es un paciente con cirrosis que tiene trombosis de la porta y lo que hace es que le provoca sangrado de tubo digestivo por incremento de la presión en el sistema venoso portal. Y lo que se puede hacer en estos casos es sustituir o flanquear esta zona de estenosis con prótesis, igualmente de origen sintético. Igualmente, además de evitar ruptura, liberar obstrucciones, tanto arteriales como venosas, podemos hacer comunicaciones anormales entre las arterias y las venas que conocemos como fístulas arteriovenosas en los pacientes que tienen insuficiencia renal para lograr que tengan acceso a la hemodiálisis. Y bueno, ¿qué hay de la impresión 3D en la angiología y la cirugía vascular? La impresión 3D en la angiología y la cirugía vascular va a tener un papel debido a que tenemos múltiples injertos que ya se han estudiado desde hace muchos años, incluso desde 1906. Inicialmente se ha utilizado la vena autóloga, que es el clásico injerto que se utiliza, es la vena safena. Y la vena safena es un muy buen injerto porque es biocompatible, no comparte las mismas características de la arteria porque es una vena, pero sin embargo es aceptado por el tejido del propio paciente debido a que comparte los antígenos de histocompatibilidad del mismo. Entonces no vamos a tener problemas con este injerto, aunque la permeabilidad no es tan buena debido a que las características del flujo son distintas, tanto en el sistema arterial como en el sistema venoso. Y en este caso se hace susceptible de estenosis en las anastomosis, sobre todo después de la manipulación, en los insultos que se pueden hacer durante el procedimiento quirúrgico. Es por ello que se deben de ser muy delicados en este tipo de procedimientos para evitar la manipulación del endotelio y favorecer la hiperplasia de la íntima, por ejemplo. Otros injertos que se han usado, de los injertos que podemos tener en cirugía vascular, el mejor es el injerto venoso o el injerto autólogo. Otros injertos pueden ser injertos heterólogos, derivados de porcinos o de vena ovilical humana, que son injertos que también son derivados de células que no son sintéticos, que son derivados de células. Y estos, sin embargo, la compatibilidad de estos no es tan buena. La permeabilidad es menor que esta. El costo es mucho mayor. No son tan disponibles aquí en México, de hecho prácticamente solo en estudios experimentales y necesitan de inmunosupresión, que es una desventaja con respecto al injerto autólogo, que es el venoso. Y por otro lado, tenemos otros injertos que son sintéticos, que ya son muy conocidos, de dos materiales, de Dacrón y de politetrafluoretileno, que ambos tienen permeabilidades similares y se pueden utilizar tanto en el sistema arterial como en el venoso. Sin embargo, el éxito de estos dos nunca va a ser comparable con el éxito que se tiene en la permeabilidad de los injertos venosos. Y eso también depende del tipo de procedimiento que hagamos y de la localización anatómica donde pongamos el injerto. No va a ser lo mismo la permeabilidad de un injerto que tenga ocluidas las arterias de las extremidades, como por ejemplo en el muslo, y que le hagamos un puente fémor o popliteo por arriba de la rodilla, a que le hagamos uno por debajo de la rodilla. La permeabilidad cambia radicalmente por la longitud del injerto y eso hace que los injertos que sean más cortos tengan permeabilidades como del 60% hasta el 80 a 5 años, y los que son más largos por debajo de la rodilla puede bajar hasta el 30%. Entonces, esto hace que se limiten, digamos, algunas opciones. No todos los pacientes tienen su vena disponible, que tiene que medir al menos 3 milímetros para utilizarse, y entonces esto nos da limitaciones para utilizar este tipo de injertos. Igualmente, estos injertos pues tienen un costo importante, por ejemplo, aquellos injertos que sirven para sustituir la aorta pueden llegar a tener un costo de 394 mil pesos, únicamente el injerto y por lo tanto los pacientes en muchos casos no tienen disponibilidad para obtener esos injertos o incluso injertos para diálisis que tienen costos entre 40 y 90 mil pesos. Entonces, esto nos hace algunas limitaciones y además de las limitaciones en costos y de las localizaciones anatómicas, igualmente no son siempre compatibles con la anatomía del paciente. De ahí, pues entonces, se ha investigado este campo de la impresión 3D. Y bueno, ya que hablamos del trasplante de vasoaltólogo, pues vamos a hablar de los vasos de ingeniería del tejido vascular, en los cuales vamos a tener dos técnicas de andamiaje y sin andamiaje. Y la idea, pues es de acuerdo a la patología que tenga el paciente, ya sea por enfermedad arterial periférica o por alguna de las que ya les mencioné, se haga con estas diferentes técnicas una sustituto vascular que el que se ha estudiado mucho más es en aorta. Y bueno, se hacen múltiples pruebas, ya una vez que se hace el diseño del injerto vascular y se ve cómo es compatible esto con el cuerpo humano, sobre todo en la parte dinámica del flujo sanguíneo en estos casos. Y esto no es tan sencillo porque lograr este biomimetismo, lo que necesita de muchas capas celulares que les voy a comentar más adelante. Entonces, es muy compleja la estructura del sistema vascular. Tenemos tres capas, que aquí les demuestro la estructura de la arteria, que está formada por la capa íntima, que es este segmento, la capa media y la adventicia. En la capa íntima, les resalto que sirve sobre todo para formar una membrana semipermeable y una pared tromboresistente. Entonces, lo que nos interesa en la impresión 3D es precisamente simular esto. Y esto se favorece sobre todo con moléculas que sean hidrofílicas. Por otro lado, la capa íntima está formada por células endoteliales, que es lo que no tienen los injertos, por ejemplo. Entonces, como los injertos vasculares de Dacron o de Politetraflor y Tilenos no tienen endotelio, son más susceptibles de tener fugas, porque no son semipermeables, y de tener trombos, porque no son tromboresistentes. Entonces, este es un reto importante. La otra parte del reto es sustituir la capa media de la arteria, y esto es porque las células de músculo liso que forman la capa media son las que hacen la homeostasia del sistema vascular. Y tienen muchas moléculas reguladoras, al igual que el endotelio, que favorecen la inflamación y también son partícipes de la enfermedad, sobre todo en la capa media, como en la formación de los ateromas. Y finalmente, la adventicia, esta nos va a servir para el tráfico celular. Entonces, no es un sistema aislado, es un sistema que se comunica con el exterior, y esto es algo muy complejo de hacer. Igualmente, este nada más es el sistema arterial, pero tiene diferencias histológicas con el sistema venoso, y aquí lo podemos ver, ¿no? Hay diferencias entre la cantidad de células que se encuentran en la media, la cantidad de células endoteliales, y el grosor de la adventicia. Y, este... Por lo tanto, el prerequisito para poder hacer mi impresión de tejidos vasculares es lograr simular de la mejor manera posible las células de músculo liso, que es a donde se ha enfocado la mayor parte de los estudios en este caso. Y, este... Finalmente, pues también lograr la perfusión, ¿no? Que es la intención de esto, lograr la perfusión a través de los capilares, que es la comunicación que se encuentra más distal entre la arteria y la vena, y que tiene un tamaño mucho menor, y tiene una capacidad de difusión de 200 micrómetros, que es la capacidad que se tiene de difundir el oxígeno. Y, entonces, por lo tanto, tenemos que lograr simular también esto al hacer la bioimpresión. Entonces, la impresión en 3D de la cirugía vascular se ha enfocado básicamente en hacer tramas vasculares, injertos vasculares, sobre todo en la aorta, y válvulas cardíacas. Este es predominante tema de los cirujanos cardíacos, y, este... Una de las partes iniciales es utilizar una imagen 3D, ya sea una tomografía, que aquí les pongo un ejemplo de un aneurisma de la aorta torácica y descendente, que está con disección, además, asociada. Y, este... Se utilizan ya sea tomografía o resonancia magnética, que nos dan una imagen 3D. Ya una vez que tenemos esa imagen 3D, lo que hacemos como un segundo paso es decidir qué tipo de diseño vamos a hacer. Ya sea por biomimetismo, que lo que vamos a tratar de hacer es sustituir todas las células, la matriz extracelular, que sean iguales al tejido que queremos sustituir, o por autoensamblaje, que este lo que hace es basarse en el origen embriológico o en los mecanismos embriológicos que tienen las células que yo quiero reconstruir, para que éstas se organicen y después en estas esferas se ensamblen. Y, finalmente, los microtejidos, que estos son basados en pequeñas unidades orgánicas que se ensamblan junto con otras para formar un tejido mayor, más grande. Y, bueno, una vez que hacemos estas dos cosas, tenemos que seleccionar el material y las células. Entonces, hablar de seleccionar el material habla de tratar de simular la matriz extracelular del tejido que queremos construir. Y esto se puede hacer con polímeros sintéticos, con polímeros naturales o con matriz extracelular deselularizada. Por otro lado, podemos hacer la selección de las células y, pues, esto depende de lo que quiero construir. Ya quedamos cuáles son las células del sistema vascular y esas son las que utilizaré en este caso. Igualmente, podemos hacer células pluripotenciales o multipotenciales. Y, finalmente, se va a hacer la bioimpresión, que se puede hacer con estas tres técnicas de impresión, lo que más frecuentemente se utiliza para el tejido vascular es la microextrusión. Y lo que se va a tratar de utilizar es una tinta que tenga células y matriz extracelular que tenga pocos productos de degradación o que sean productos de degradación que no sean tóxicos, que la cinética de degradación sea similar a la producción y la destrucción, que tenga una propiedad estructural adecuada, que sea elástica y que, además, tenga una propiedad mecánica que sostenga los mecanismos de flujo que tiene y la presión que tiene, por ejemplo, en el sistema arterial. Además, debe de ser biomimético, no ser susceptible al rechazo. Debe de ser de fácil impresión y biocompatible. Y algunas diferencias entre los tipos de impresiones, que, por ejemplo, aquí lo que se utiliza son ondas de ultrasonido o calor en la primera impresión, que es de inkjet. Y en la segunda impresión, que es la que es más frecuente en el sistema vascular, lo que se hace es ya sea una impresión por presión neumática o por pistones, que es el tipo de impresión más frecuente y finalmente la impresión asistida por láser. Aunque cualquiera de esas tres opciones se pudiera utilizar igualmente del sistema vascular. Las perspectivas a las que nos vamos a enfrentar es, primeramente, se ha intentado hacer estructuras en dos dimensiones, como es el cartílago y la piel. Y después, nuestro segundo paso, que es a donde nosotros nos compete, es hacer estructuras que estén huecas, como los vasos sanguíneos. Y bueno, a largo plazo, la impresión de órganos sólidos. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que el sistema vascular esté bien desarrollado para lograr una buena perfusión, hacer unos constructos que sean buenos para mantener estas células que están logrando la perfusión de ya sea de un órgano o la sustitución de los propios órganos vasculares. Y esto se logra gracias a capilares y microvasos que sean susceptibles a estar bajo el estrés fisiológico que tienen los vasos sanguíneos normales. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a utilizar, a seleccionar, primeramente, las células que vamos a usar. Se han estudiado muchas células. Les destaco, primeramente, las células mesenquimatosas y, secundariamente, las células adiposas. Las células mesenquimatosas, la ventaja que tienen es que se pueden autorrenovar. Sin embargo, son pocas. Es difícil la procuración de estas células. Y, además, toma mucho tiempo proliferarlas. A diferencia de las células madres de los adipositos, que estas son muy abundantes. Es muy poco mórbida la procuración de estas células. Tenemos mucho tejido de donde obtener estas células. Y la única desventaja es que la expansión de estas células requiere de factores de crecimiento. Hay otras células que se han tratado de utilizar, pero estas dos son las más populares y las que mejor se han diferenciado hacia células de músculo liso, que es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, se preguntarán, ¿por qué no usamos células de músculo liso de entrada? Y es que si nosotros tratamos de usar células de músculo liso de entrada, pierden su capacidad de contracción y tienen poca proliferación. Y es por eso que se ha intentado utilizar otras células, que son estas dos, para después diferenciarlas a células de músculo liso y finalmente lograr que esos proliferen dentro de los andamios que vamos a utilizar, o no andamios, dependiendo de cómo decidamos hacer la bioimpresión, en nuestros tejidos vasculares. Después vamos a seleccionar el andamio. El andamio puede ser derivado de, ya sea derivado de biológicos, como es en este caso, o puede ser sintético. Los biológicos que más frecuentemente se utilizan son colágeno, elastina, polietilenglicol y ácido poliglicólico, que son los que más frecuentemente se utilizan y, bueno, tienen esta conformación. Y hay otros, eso es para las técnicas con andamio, que es un soporte, lo que se va a hacer es un soporte para que las células se puedan mantener ahí y que se ha visto que son los que tienen un poquito más de sobrevida, los que tienen soporte, a diferencia de las técnicas sin andamio, que es más compleja, que se simula más el procedimiento biológico normal, pero tiene una sobrevida más corta que las técnicas sin andamio. Entonces, habrá que hacer una combinación de ambas, posiblemente para lograr el éxito de este tipo de impresión. Y, bueno, estas son las técnicas que se pueden hacer sin andamio, en las cuales tenemos diferentes técnicas de cultivo celular, inclusión celular, impresión de tejidos en placas, que eso ya sale del motivo de esta plática. Y, bueno, también se puede determinar diferentes tipos de calibres de los vasos sanguíneos. Aquí podemos ver qué calibres se han logrado fabricar. Y esto depende también del tipo de impresión que se tenga y del tipo de la tinta que se utilice, biotinta. ¿Qué se ha logrado hacer? Pues matrices perfundibles, que eso es un gran avance. Estas matrices perfundibles lo que hacen son pequeñas comunicaciones en las cuales se pueden hacer incluso bifurcaciones y que utilizan un material sacrificable. O sea, es una matriz extracelular que inicialmente tiene ciertas sustancias. Por ejemplo, en este caso tiene patocitos de ratas. Y estas células que están en rojo son células endoteliales que se han difundido a través de este gel. Que este gel, previo a sacrificar el material, se encuentra como un bloque completo. Pero una vez que se ha sacrificado una parte del material, se logra la comunicación a través de estos canales. Los canales hacen que permanezca y que viva el endotelio. Y eso es lo que es una clave para este tipo de cosas, que tenga una vía de entrada y una vía de salida para el flujo sanguíneo. Y además, estas matrices han logrado que se perfunda a la misma distancia que los capilares, que es de 200 micrómetros. Lo cual es muy interesante. Por otro lado, también se puede utilizar matrices perfundibles de material no sacrificable, en el que básicamente lo que se hace es construir cada uno de los canales y a eso se les perfunde las células endoteliales una vez que se han construido esos canales. En cuanto a los patrones celulares, esto también me pareció muy interesante debido a que se puede, aquí es lo que hacemos, es utilizar células endoteliales que se autoensamblan solas. Se utilizan células endoteliales derivadas de vena umbilical humana y estas, por ejemplo, se hizo con impresión láser y lo que hace es que una vez que se ha hecho la impresión, se colocaron dos capas de esa impresión y se vio después en este estudio de microscopía cómo se arreglan de forma independiente cada una de esas células y forman esta red. Entonces, esta red es una red celular poligonal que es como deberíamos de esperar que se acomodaran las células endoteliales para formar el endotelio completo en un injerto vascular. Y se utilizó esta técnica láser y bueno, se hacen ramificaciones al azar. Se vio que estas células endoteliales de vena umbilical se conectan de esta forma máximo por dos días que es un tiempo muy breve. Si quisiéramos utilizar un injerto por más tiempo, entonces lo que debemos de hacer y lo que se ha visto es combinarlo con otras células. Y esto es, si lo pensamos, pues es lógico. Si queremos reconstruir un tejido que es tan complejo con múltiples células que todas están interreguladas, pues debemos de utilizar otras células para mantener ese tejido ahí. No será suficiente solo con un solo tipo celular. Y por lo tanto, se combinaron con pericitos, por ejemplo, y los pericitos hicieron que fueran mucho más estables y con células de músculo liso. Y por lo tanto, el tejido puedo vivir hasta nueve días en este caso, comparado con dos. Entonces, esto es un gran avance igualmente. Y bueno, esto, si lo agregamos a un soporte adecuado, seguramente la sobrevida de este tejido va a ser mayor y siempre manteniendo un flujo de entrada y de salida que mantenga la perfusión del tejido. Ahora, para la construcción de las estructuras tubulares, pues tenemos estas técnicas, ya sea con andamios, sin andamios, que son estas dos. Y la parte con andamios lo que hace es darle soporte a estas células y se ha visto que el mejor soporte que se da es con el crosslinking que se hace entre las partículas biológicas o sintéticas que vayamos a utilizar. Este crosslinking hace ese mejor soporte entre estas partículas. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, una bifurcación es uno de los retos que se tiene en la impresión de los tejidos vasculares. En este, por ejemplo, lo que se ha logrado es tener una buena adhesión y proliferación celular, sobre todo en la parte interna, porque tiene una parte que es hidrofílica, que eso favorece que se adhieran y proliferan las células, por ejemplo, las endoteliales que quisiéramos que estuvieran en la parte interna del vaso. Al contrario de la parte externa, que es, como es un híbrido que tiene proteínas y polímeros, este tejido que es esta tinta que es biotinta que se utilizó, la parte externa que es hidrófoba lo hace con una forma que es más biocompatible, es más elástica que los tejidos sintéticos que ya habíamos comentado como Dacron y PTFE y tiene una mecánica que es más similar a la de una aorta o cualquier vaso sanguíneo normal. Además, como ustedes pueden ver, estos poros permiten la comunicación que ya habíamos comentado en la adventicia y esto hace que esta impresión tenga una similitud muy buena con la biología normal. Que esta es una técnica de andamiaje, como se puede ver. Sin embargo, hay otras técnicas que son sin andamiaje y esta es una impresión que se hace partícula por partícula y sin embargo se ha visto que una de las moléculas que se utiliza es alginato y esta alginato ya no se ha visto cómo es compatible con los tejidos biológicos y entonces es una limitación que se debe de sobrepasar para lograr que esto sea un poco más biocompatible. Sin embargo, lo que se hace es combinar cloro de calcio y alginato. Esto se hace en un crosslinking de forma automática, no necesitan un andamiaje y esto se va imprimiendo como se ve aquí como una pequeña espiral y posteriormente se puede hacer con pipeteo manual la inserción de células de músculo liso a cada una de estas partículas. Esta es una forma en la que podemos lograr vasos de 2 milímetros de longitud. Sin embargo, se pueden hacer vasos más pequeños y hacemos una técnica en un proceso reverso en el cual inyectamos al alginato y después le inyectamos el cloro de calcio. También se ha utilizado hialuronato y ácido polivinílico para aumentar la viscosidad que esto es debido a que la fuerza que tienen estas técnicas que no tienen andamiaje no es tan buena y entonces pueden perder un poco la estructura esta parte de la impresión y entonces por lo tanto se utilizan otros adyuvantes para mejorar la estructura y con estos incremento en la viscosidad se pueden hacer impresiones hasta de centímetros lo máximo que yo encontré fue que hasta de 3 centímetros y se pueden agregar otras células pero bueno en este todavía hay algunos retos más que vencer igualmente en estos que se hacen pequeños canales que tratan de hacer simular una perfusión microvascular y estos pequeños canales lo que tratan de lograrse es para la aplicación en injertos sobre todo en trasplantes sin embargo tiene la limitación de que no se puedan hacer ramificaciones como en el primer caso y la ventaja por otro lado es que puede hacer diámetros muy pequeños hasta 400 o 1000 micrómetros son injertos de diámetros muy pequeños que pueden lograr una perfusión adecuada como la que se espera de los capilares en los tejidos biológicos y bueno este conglomerado es un conglomerado multicapa y este ha tenido sus limitaciones porque como también depende de sacrificar a una parte de la estructura de una matriz que se sacrifica hay algunas partes que no se eliminan por completo y son susceptibles a oclusión y por lo tanto no son tan buenos ya que se necesita que se tenga un buen flujo de entrada y de salida en la horta lo que se ha visto por ejemplo son igual lo que ya habíamos comentado primero lograr una impresión que se base en un modelo 3D ya sea con una tomografía o una resonancia y lo que se trata de hacer es una impresión de algo que sea similar al tejido que está enfermo no debe de ser el tejido que está enfermo porque pues no tendría caso sustituir un tejido enfermo con una impresión que sea igual a la que tiene el tejido enfermo debe de ser similar y este se ha medido a distintos tamaños sin embargo la impresión las impresiones no han podido ser de los tamaños que nosotros usamos habitualmente que al menos son de más de 10 centímetros los sustitutos vasculares que podríamos usar para por ejemplo saltar una oclusión de la arteria femoral superficial o injertos mucho más largos para por ejemplo sustituir el arco aórtico y bueno lo que se hace esta es una técnica que no utilizan damiaje y se utiliza únicamente matrices extracelulares que lo que hacen es tratar la matriz extracelular azul trata de mantener la matriz extracelular roja que son las células endoteliales que tratan de sustituir la aorta y después son eliminadas para formar el injerto aórtico ha habido muchos avances al respecto se han tratado de hacer vasos mucho más pequeños y pues bueno esto sigue adelante les quería nada más compartir este video de cómo se hace una técnica de andamiaje ese es todo el andamio que está formado de matriz extracelular y ahí es donde se van insertando las células endoteliales y las células de músculo liso una vez que se ha logrado la impresión se tiene que tener como habíamos comentado un buen flujo de entrada y otro de salida para que se mantenga la viabilidad del tejido que se ha impreso y bueno se pueden utilizar otros factores o microambientes incluso bioreactores para tratar de controlar el microambiente y que se tenga una mejor proliferación de esos vasos sanguíneos y bueno la intención de toda esta impresión 3D es cambiar estos injertos vasculares sintéticos complejos que tratan de sustituir todas las enfermedades desde su interior o de forma abierta para hacer un proceso que sea personalizado a la anatomía de cada paciente y bueno la impresión 3D pues va a ofrecer una opción para los reemplazos vasculares ante el incremento de la prevalencia de las enfermedades vasculares sobre todo en nuestro país es un proceso complejo porque el tejido es muy complejo igualmente debe de tener biomimetismo elasticidad e inhibir la trombogénesis y la proliferación sobre todo la hiperplasia de la íntima que es lo que es susceptible de las oclusiones vasculares y en breve será posible que la impresión logre personalizar los injertos para que sean biocompatibles y tengan capacidad de regulación ¿tienen preguntas? Sí Aquí tenemos una impresora 3D pero no se ha utilizado para injertos vasculares todavía lo que estamos en esta parte ahorita en la parte de investigación en el servicio de cirugía vascular es utilizar safenas que se hayan procurado de cadáveres para tratar de utilizarlos como injertos heterólogos pero creo que estamos esperando a Edgar para tratar de utilizar esa parte de la impresión en tejidos vasculares sobre todo para sustitución de injertos aórticos ¿Quién es el laboratorio donde lo han usado? Lo han usado en modelos biológicos pero la distancia que se ha utilizado es una distancia muy la impresión que se ha logrado es una impresión muy corta lo máximo que se ha logrado son 3 centímetros y sí se ha visto que tienen buena compatibilidad sin embargo todavía tienen algunos defectos sobre todo en la permeabilidad y la porosidad que tiene la impresión ya una vez que está sometido a los estrés de cizallamiento que tienen las presiones sobre todo en la parte arterial entonces sí se ha intentado pero solo en modelos biológicos animales y no en humanos ¿Y en lugar en solo serviría como para arterial o para venoso también sí para venoso se puede utilizar en las venas sí tenemos sistema valvular pero no se ha hecho la ingeniería para hacer el sistema valvular la impresión de las válvulas todavía ahorita solo son tubos huecos es lo que se ha logrado fabricar ¿Para la impresión? sí o sea primero se tiene que identificar 3D cuál es la estructura que tienes que hacer y eso a su vez se mete en un software que se comunica con la impresora y entonces además esta impresora tiene la capacidad de utilizar una tinta que es una biotinta que se utiliza en base a las células que tú has seleccionado para hacer el tejido que quieres con la forma que tú deseas por ejemplo y entonces eso pues sí se hace con un software ¿Cómo lo utilizan? Nosotros no lo hemos utilizado ese aquí ¿en dónde? ¿en dónde? no, es que nosotros no hemos utilizado solo tenemos la impresora pero no hemos utilizado aquí el diseño la impresión que hemos usado aquí no hasta ahorita lo que hemos hecho son injertos heterólogos y sintéticos pero no tenemos experiencia con impresiones de tejidos nosotros mismos de tejidos vasculares Ah, sí hay, bueno sí en realidad sí hay impresoras que son especiales para las biotintas porque también depende de la viscosidad de las biotintas por ejemplo o sea no puedes utilizar depende también de las células que uses hay unas que son más viscosas y que son susceptibles a que se tape o que gotee por ejemplo y hay otras que pudieran incluso dañarse las células por el mecanismo que utiliza la impresora pero bueno pues sí es como personalizado Muchas gracias perdón Gracias por ver el video